Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, comienza la Liga Ego, que sé que muchos estáis esperando, ¿no? Vernos competir los unos con los otros y demás, bueno, competir entre comillas por lo menos en mi caso. Ahí estamos, tres nuevos participantes, F de FIFA, Cacho y Pumuscore en esta liga que bueno, que ya se hizo el año pasado, ¿no? En la que Digimario quedó campeón, Aria es subcampeón y ahí es a donde, contra el que voy a jugar. Ahora, empiezo la liga igual que el año pasado, jugando contra Arian, mi primer partido. Aquí tenéis los, bueno, pues el calendario, ¿vale? De esta primera jornada y bueno, pues ahí estamos. Arian, mi primer rival, partido que juego en casa yo, después jugaremos la vuelta el mismo día, ¿vale? Poca química, ¿no, Rem? Poca, sí. Pero no me va mal, ¿eh? Joder, no, es equipazo, joder, con Roberto Carlos, Thiago Silva, pues equipazo. Sí. Venga, echas el gol. Saca del centro. Igualmente, tío. Esto ya ha comenzado. Uf, ya. Da Silva. Turé. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. Oureño ya. Uf, ya que me he parado. Qué grande, no hay. Estoy súper contento con él, tío. Ay. Madre mía, madre mía. Gol, 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 gol. Y Marías me maté. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Pues empiezo bien, tío. Neymar con la pelota. Cuidado Porque es que Bain le da como el orto O sea, cuando le da bien Le da bien, pero si no Es perfecto para equipos que quieren Empezar a defender en campo rival Messi ¡Atención, atención! ¡Joder, Hazard, qué maquina! ¡Cómo me gusta Hazard este año! ¡Qué chutazo! ¡No! ¡Con la calidad que tiene! ¡Que no se le ha podido escapar ese balón! ¡Neymar con la pelota! ¡Cristiano con el cuero! ¡Se escapa del defensa! ¡Cuidadito con eso! ¡El portero se adelanta con una parada! ¡Directo a puerta! ¡Ha pegado en el cuerpo del defensor! ¡Runi! ¡Encuentra espacio! ¡Se queda solo! ¡Qué forma de perigo! ¡Wow, vaya parada! ¡Lo estoy pasando muy mal! ¡Juega con Di María! ¡Qué fatalito! ¡Me van a 2-1! ¡Ya! ¡Pero lo estoy pasando mal! ¡Me pongo nervioso! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Jajaja! ¡Gol de Hazard! ¡Va! ¡No! ¡Bueno! ¡Ban! ¡Termina el partido! ¡Ban partido, tío! ¡Sí, ha estado bien! ¡Ya! ¡Lo que pasa es que me pongo nervioso! ¡Qué gran resultado! ¡Qué gran resultado! Bueno, pues no empezamos con muy buen pie Acabamos con esa derrota por 3 goles a 1 La vuelta, hoy mismo, ¿vale? Arian acaba de subir el vídeo con la vuelta, ¿vale? La jugamos ida y vuelta el mismo día Así es que, bueno, pasaos por el canal de Arian Lo tenéis en la descripción Suscribiros a su canal Así como al de todos los participantes de la Liga EGO, ¿vale? Para estar un poquito enterados de qué ha hecho cada uno De cómo juega cada uno y demás Bueno, pues en la descripción, ¿vale? El canal de EGO y de los 12 participantes Nada más, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, chao